Le digo, lamento muchísimo la de la etapa y siempre voy a estar del lado de la persona que valore el compromiso. Etel Pozo no pudo evitar pronunciarse sobre la infidelidad de Aldo Miyashiro con su reportera Fiorella Retis, donde los afectados son Erika Villalobos y sus hijos. Yo no quiero volver a tomar. La conductora de América Hoy se sintió identificada porque vivió el sufrimiento de su madre Gisela Valcarcel cuando le fueron infiel. Lo lamento profundamente porque de niña he vivido cuando a mi mamá le fallaron y fueron años de dolor. Cuesta curar las heridas. Los niños son los afectados, la familia. En la época en la que le pasó a mi mami no había redes sociales. Los niños de ambas familias se van a enterar, comentó Etel desde Barcelona. Etel Pozo se encuentra en Barcelona comprando sus vestidos de novia para su matrimonio. Estoy aquí, ya en el encuentro, comienza el viaje que les hablé la semana pasada. Etel Pozo evitó llorar como todos se lo imaginaban y dio su punto de vista calmada. No, no imaginé nunca en mi vida pasar por esto. ¿Y si no te descubriría? Pero antes de ayer la pasabas lindo, ¿verdad, cariño? Un día después de la Ampay, el público de América Hoy esperaba las lágrimas de Etel Pozo. Sin embargo, una actriz la interpretó desatando las risas de los co-conductores. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Ay, pobrecito el cargamontón! ¿A que te cargabas a la reportera y ya te haces el cargamontón? ¿Te imaginas que yo podía provocar tanto dolor? No soy... ¡BRO! ¡Por YouTube!